Guardión, estamos con Emilio Ontiveros, que es el presidente de los analistas financieros internacionales. Le hemos sacado ahora mismo del debate, se estaba debatiendo sobre si está consolidada la recuperación económica. ¿Es cierto esto? ¿Está consolidada? Bueno, claro, la economía española está creciendo al 3% y eso es expresión claramente de recuperación. Incluso el año que viene puede crecer en torno al 2,5% o algo más. Y eso es claro también que significa recuperación. La cuestión está en cómo va a crecer y cuánto va a crecer la economía española cuando se empiecen a debilitar aquellos propulsores que han empujado a esta tasa de crecimiento. ¿Cuáles han sido, señor Ontiveros, esos propulsores? Ahora voy a hablar contigo, Javier. Si le preguntaba a señor Ontiveros. El primer propulsor de todos es una actitud del Banco Central Europeo que ha inundado de liquidez y que ha facilitado el saneamiento de los bancos y la digestión del elevado endeudamiento privado y público que tiene la economía española. Gracias a que los tipos de interés están por los suelos, las administraciones públicas españolas están financiando su deuda a tipos de interés muy bajos. El otro propulsor externo muy, muy importante es un precio del barril de petróleo en mínimos históricos. Dado que la economía española es la economía más dependiente de las importaciones de energía, el tener un barril de petróleo por debajo de 50 dólares es una especie de transferencia de renta a favor de la economía española. La gran cuestión es que estos dos factores pueden no durar toda la vida y por lo tanto la economía española no necesariamente va a crecer al 3% que va a crecer este año en los próximos años. Por eso es muy importante fortalecer la capacidad de relevo con sectores propios, fortalecer en última instancia la demanda doméstica, el consumo y la inversión empresarial para que se mantenga cuando menos un ritmo de crecimiento en torno al 2,5 por el que yo firmaría en los próximos 10 años. Señor Montiveros, gracias por habernos atendido, que lo hemos sacado de aquí del Congreso. Encantado. Gracias.